El martes 17 de diciembre, en horas de la mañana, representantes de las empresas Thrive Farmers y Chick-fil-A visitaron siembras de café en Aldea Concepción Pinula, con el objetivo de comercializar la producción. Thrive Farmers International es una empresa de cadena de suministro de café a través de un innovador modelo de reparto de ingresos, que minimiza las capas de la cadena y maximiza los ingresos para el agricultor, la cual tiene su centro de operaciones en la ciudad de Atlanta, estado de Georgia. Dicha empresa trabaja con una variedad de clientes en Estados Unidos, entre ellos el restaurante Chick-fil-A, quienes decidieron conocer personalmente la plantación de café para evaluar las características y calidad del mismo. Desde hace dos años iniciamos una relación de colaboración con los productores de Concepción Pinula. Hemos venido trabajando con ellos, llevando su producción de café a mercados en Estados Unidos, bajo un modelo de negocio que permite compartir las ganancias con el productor. Y el día de hoy es un día muy especial, ya que estamos visitando esta plantación con clientes de Thrive Farmers que han iniciado el consumo de café de esta comunidad. El restaurante consume variedad de café producido en Centroamérica y específicamente empezó a consumir el de Concepción Pinula en el mes de noviembre y puede comercializarlo en 85 tiendas, pues consideran que las características de la región son las óptimas para su producción. Con esta visita los clientes establecen una relación directa con los productores, que aparte de conocer la siembra y cosecha del café, les permite compartir y conocer el estilo de vida de los caficultores en sus comunidades. Estamos muy contentos de visitar a los productores de café porque así de esa manera sabemos de dónde proviene el producto, si lo hemos probado. Y ahorita está a prueba, como lo dijo el señor Edgar, en nuestros restaurantes en Estados Unidos. El café entrará en un tiempo de prueba, que es un procedimiento para llevar a cabo mediciones y establecer parámetros de mercadeo y suministros. Se espera que en el mes de agosto se esté vendiendo y consumiendo en todas las tiendas de esta cadena y que los caficultores mejoren sus producciones y condiciones de vida. Y de ese momento para acá hemos literalmente disfrutado una excelente relación con esta comunidad a la que queremos ver salir adelante, a la que queremos ver prosperar, a la que queremos ver llegar a un nivel de competitividad que no ha tenido la oportunidad de alcanzar hasta el momento. Al ser esto un proyecto con cafés especiales, tenemos un beneficio, un beneficio que está calificado para darnos el aseguramiento de la calidad. Ellos, por su lado, reciben el café en pergamino o en fruta, luego lo trasladan a oro, se cata el café y al dar la nota que nosotros esperamos entran en una mezcla, que es una mezcla especial para el restaurante Chick-fil-A. Con esto ellos ya están en el camino de la exportación. Al finalizar la visita a las plantaciones, los agricultores y sus familias ofrecieron un almuerzo a los visitantes y compartieron con ellos parte de la historia de la aldea y la producción del café, así como las esperanzas que tienen en la comercialización de su producción. Porque ellos son los responsables de una mejor calidad de vida para nosotros, nuestros hijos y por ende nuestra comunidad. Los clientes también manifestaron lo importante que era conocerlos personalmente y el compromiso que adquieren con ellos y sus comunidades al crear vínculos comerciales. Y ver lo dedicado que son en su trabajo. Y ver su cuidado por uno de los otros. Y que a ustedes les importa cada uno de ustedes. Y por eso es que estamos aquí. Y esta visita es el primer paso para que la comunidad de Concepción Pinula abra sus puertas en el mercado internacional con la producción de café. Y se espera pues que los beneficios sean para los caficultores y para sus familias. Con imágenes de Héctor Chete, reportó para Notivisión 42, Cecilia Zamora.